...sorprendentemente, un 95% de las crías perdidas... ...vuelve a reunirse con su madre. La lactancia refuerza el fuerte vínculo que existe entre ellas. El rebaño vuelve a ofrecer seguridad y protección... ...especialmente frente a un viejo enemigo. La madre ahuyenta a la hiena para defender a su cría. La hiena tiene sus propios enemigos mortales. Ha cometido el peor error de su vida. Las hienas roban la comida a los leones y matan a sus cachorros. Esto parece una venganza. Una leona también da rienda suelta a su rabia... ...pero lo único que consigue es que le sangre la nariz. La guerra por la comida entre los leones y las hienas es eterna. Incluso para una manada de leones, una hiena sola es un adversario temible. Esta es la cámara libélula. Pequeña y silenciosa, puede volar cerca de un rebaño sin provocar la alarma. Sigue la pista de los ñus cuando se desplazan hacia el sur en pos de las lluvias estacionales. Para las vistas desde una mayor altura, le sustituye la cámara invisible. Que puede conseguir imágenes detalladas del rebaño con el teleobjetivo. Vamos camino del lago Endutu, en el extremo sur del Serengeti. Ahora, la cría ya se ha acostumbrado a viajar constantemente. Pero a medida que el rebaño se aproxima al lago, está a punto de conocer un nuevo peligro. El lago Endutu, es un lago salado, cargado de minerales corrosivos. Por mucha sé que la cría tenga, no le queda otro remedio que cruzarlo lo más rápidamente posible. Tiene que cruzar deprisa, quedarse demasiado tiempo en el agua salada podría provocarle quemaduras. La primera experiencia de la cría en el agua profunda es traumática. Y aún le queda una gran distancia por recorrer. El lago, de un kilómetro y medio de ancho, pondrá a prueba la resistencia de la cría. Por suerte, no hace falta preocuparse por los cocodrilos y aprende a nadar tan rápidamente como aprendió a caminar. Vigorosas brazadas le propulsan hacia delante. Guiada por su madre, la cría consigue atravesar la zona más profunda. La dura prueba en el agua, solo ha sido una muestra de lo que le espera. Una vez que ha atravesado el lago, el rebaño se dirige hacia el oeste, en busca de nuevos pastos en donde las lluvias estacionales han caído recientemente. Una vez recuperado en estas verdes praderas, aún le queda tiempo para jugar a cazar. Pero las crías no son las únicas que conocen este juego. El guepardo es el mamífero más veloz del planeta y consigue cazar una de cada dos presas que persigue. Para las crías, el juego es una forma de entrenamiento que perfecciona su habilidad para huir. A pesar de su gran velocidad, los guepardos necesitan el efecto sorpresa. Si un guepardo corre a la velocidad máxima durante más de 15 segundos, se sobrecalienta. Ver al depredador antes de que éste empiece a correr ha proporcionado una ventaja vital a la cría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!